Pero también el gobierno nacional ha hecho un anuncio muy importante en cuanto a la vacunación y es que de ahora en adelante usted podrá descargar su carnet digital de vacunación, esto con el fin de evitar cualquier proceso ilegal en la inmunización de los colombianos. Para evitar fraudes en los procesos de inmunización en el país, el gobierno nacional concretó el uso del certificado digital de vacunación que podrá ser validado por los ciudadanos acreditando si esta persona ha recibido una o dos dosis de los biológicos contra el COVID-19. Podríamos llevar portable tanto en un celular como en físico, se puede imprimir y si llegamos a un sitio donde nos piden entregar el certificado en aeropuerto para un viaje a otro país o en algún otro sitio donde sea necesario que certifiquemos nuestro estado de vacunación. Sin embargo, existe un 37% de personas que han sido vacunadas que no podrán acceder a este certificado debido al retraso en los registros por parte de las IPS vacunadoras. Porque sabemos que en el sistema de PaiWeb hay un rezago del 37% de certificados que faltan por cargar al sistema, entonces el mensaje que queremos enviarle a las IPS es la urgencia de cargar esta información de tal manera que todas las personas que ya han sido vacunadas tengan esta información en sus dispositivos móviles. El gobierno afirmó que esto se hace para ponerse al corriente de otros países, quienes podrían iniciar a exigir este documento para ingresar a ciertos establecimientos públicos. Esto nos garantiza a nosotros que cuando estemos hablando de eventos masivos no vamos a tener que llevar documentos físicos, sino podrá ser utilizado en el momento que se determine por parte del gobierno nacional, bien sea en Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, como un requisito de ingreso a estos sitios. Ante el anuncio de este certificado como un posible pasaporte COVID, la ciudadanía afirmó estar de acuerdo con esta iniciativa, ya que garantiza la seguridad de todos. No es de discriminación, sino es como estar más seguros, estar como prevenido. No, no me parece porque eso es un bien para todos. Es mejor, digamos, que lo pidan para que, no sé, digamos, la gente que no está vacunada esté un poquito separada de la que sí está vacunada, como para que no se siga expandiendo el virus. Para los epidemiólogos, esto ayudará a mitigar los riesgos que se corren durante las aglomeraciones y eventos que se puedan reactivar a la medida de que la vacunación avance. Desde el punto de vista de la salud pública como epidemiólogo, la cual obviamente pues tiene un sesgo, que tiene el sesgo de la epidemiología, y es que obviamente el interés de nuestra disciplina es propender por el bien público. Eso significan pocas palabras que yo estoy de acuerdo con que se solicite este tipo de carnet. Por el momento, este documento solo es para interés de la ciudadanía o para uso a nivel internacional. Por el momento, como les decía, el gobierno nacional no toma la decisión de exigir un carnet digital de vacunación para el ingreso a establecimientos públicos, pero sí se han puesto nuevas metas en el Plan Nacional de Vacunación. Esta incluye para que el mes de septiembre, que apenas inicie, se logre la aplicación de 42 millones de dosis a nivel nacional. Recordemos que hasta el momento, 45% de los colombianos han recibido al menos una dosis del biológico contra COVID-19. También el presidente y el ministro de Salud afirmaron que con la llegada de más biológicos durante las próximas semanas se espera inmunizar más rápido a colombianos y también que puedan no solamente protegerse de esta variante new que ha sido declarada por la OMS como de interés mundial, sino también asimismo acceder a su carnet digital de vacunación. Joana, esta es toda la información. Continúe con más en estudio. Estefanía Maldonado.